bienvenidos a ghost en español todo sobre la banda ghost en tu idioma ghost en su historia tiene varias reliquias que cuentan un poco de cada una de sus eras gracias al spillway's lounge pudimos ver algunas de ellas y en este vídeo las vamos a explorar si hablamos de historia el logotipo de ghost es fundamental fue dibujado por tobias forsch alrededor del año 2009 tobias estaba trabajando en un centro de llamadas para uno de los fabricantes de teléfonos escandinavos más conocidos mientras atendía una llamada estaba dibujando el logo fue a la fotocopiadora y tenía el original y la copia detuvo la llamada y colocó la copia debajo lo sombreó y rellenó las líneas allí de cierta forma comenzó la historia de la banda si algo caracterizaba a papa emeritus 3 era su icónico vaso de titis and beer lo utilizaba siempre cuando iba a los conciertos una verdadera lástima que papa emeritus 4 no haya seguido con la tradición este artículo también forma parte de las reliquias el incensario que se utilizó en méxico el 3 de marzo de 2020 con la llegada de papa emeritus 4 junto con el set list son verdaderas reliquias estos fueron parte de un momento inolvidable e importante en la historia de ghost como olvidar cuando los nameless ghouls formaban parte de las firmas de autógrafos para fanáticos y utilizaban los sellos con sus respectivos símbolos para identificarlos sin duda alguna esta reliquia desbloqueará recuerdos en los fanáticos más viejos de ghost continuando en la era infestizuma tenemos este afiche exhibido durante un festival en austin en el año 2013 esto fue como una broma y coincidencia con el conclave papal de aquel año y ghost por supuesto no lo desaprovechó también tenemos el crucifix de madera que formó parte del confesionario de aquella era y una guitarra gypsum rd utilizada en el escenario por un ghoul en el año 2013 si hablamos de reliquias de colección algo que no puede faltar es el dildo de ghost fue parte de una edición limitada lanzado por primera vez en el año 2013 acá arriba te dejo un vídeo con la historia completa de este artículo una de las piezas que más llamó la atención de esta colección fue un traje jamás utilizado por papa emeritus 4 se diseñó para la era impera aproximadamente en el año 2022 el spillway's lounge también nos trajo varios artículos de la era prequel por ejemplo esta foto tomada en el año 2019 en un cementerio en españa por el fotógrafo michael erickson también tenemos el sombrero de esta era al igual que la máscara que se utilizó en el vídeo dance maker verdaderas reliquias son las vestimentas blancas de la era opus eponymous estas se utilizaron básicamente para algunos conciertos que se realizaban de día aunque el calor igual les molestaba no era lo mismo que estar completamente vestidos de negro todos estos artículos y otros se pueden ver en la página de spillway's lounge puntocom ahora cuéntame cuál es tu favorito déjame un comentario